Alica y Nueva Niño, mamá, una palabra por él, para todos los niños. Ellos no tienen amor, no, gato, no, por la raza humana. De calor, ellos no tienen amor, no, gato, no, por la raza humana. Digo, ellos no tienen amor, no, gato, no, por la raza humana. Digo yo, ellos no tienen amor, no, gato, no, por la raza humana. Quieren decir respetar, como siendo yo, os oyendo que ya hay competencia. Trabajando para confrontar Hermano con hermana y familia con familia Van explotando a los amas Necesitando a la violencia Nos niega la cultura Tenemos poderes y avanzando Por la fiesta, mandando Con los celos más altos Capacidades limitando Y a los más grandes los estás atrasando Aprendieron a los debes Y por qué se están cerrando Que se han ganado Que se han ganado Que se está liberando DJ Mayo Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Caló Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Digo yo Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Digo yo Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Quieren irrespetar Entregan fácilmente un arma para matar Pero no es nada A la hora de ir a buscar Algo que te rescate Tengo que desaparecer ya Que se han ganado Que se han ganado Que los días más altos El cuerpo va purificando Las razas de mañana Me estoy desgastando Para agradecer Todo esto Y hoy está pasando Ya raza para Y no se está liberando No siendo cadenas Que va a virreña Fue pasando Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Caló Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Papilón Ellas no tienen amor No gato, no Por la raza humana Digo yo Ellas no tienen amor Para que lo vayan, para que lo vayas Y que cumbia Para que lo vayan, para que lo vayan Para que lo vayan, para que lo vayan